Estamos hablando de que Sánchez está de rodillas ante Marruecos. Todo el mundo especula que Marruecos le tiene cogido al señor Sánchez por algún lado, por la relación que tenía su mujer con el Africa Center, por la relación de Sánchez con determinados elementos subversivos en España, subversivos en Hispanoamérica. Todos son indicios, no hay nada claro. Es verdad que Marlaska sí lo sabe, porque Marlaska ya sabe lo que había en esos móviles, también lo sabe el CNI. Y tarde o temprano lo sabremos. ¿Por qué Sánchez, amigos? ¿Por qué Sánchez se ha convertido en un gobernador, no de una tierra que se llama España, sino del gobernador civil o un gobernador provincial de una tierra que se llama Marruecos, que gobierna una religión que se llama España? Ojo, que esto es muy serio, porque mira lo que dice Abascal, le dice a la cara Sánchez que quiere destruir nuestra agricultura y trasladarla directamente a Marruecos. Escuche. ¿Por qué se perjudica y persigue a nuestra agricultura, prohibiendo trasvases, permitiendo que Marruecos multiplique sus exportaciones en detrimento de las nuestras o subvencionando incluso el acceso al agua en Marruecos, mientras se le niega a Murcia, a Alicante, a Almería y al resto de la España serienta? Persigue la industria por sus emisiones con unos impuestos absolutamente abusivos e inaceptables. Restringen el uso del coche, amenazan con racionar la carne y darnos a todos a cambio insectos, criminalizan el campo y todo en nombre de la Agenda 2030 y de la Pachamama, pero luego llegan a China y se callan, como muertos, se callan. Se ponen aquí a prohibir que exploremos nuestros recursos. De hecho, en este Parlamento hace poco más de un año, como recordaba, por cierto, el presidente de Repsol recientemente, en un crimen contra los intereses nacionales nunca visto, sería bueno que el señor Sánchez le dijese a su homólogo del Partido Comunista Chino, a su homólogo autócrata chino, que deben pagar la catástrofe mundial que han producido con la pandemia y con la ocultación de los datos. Si no tiene confianza para decirle estas cosas, se lo podría pedir a la sucesora de Pablo Iglesias, que es del mismo partido, o incluso al Partido Popular, que tiene un acuerdo de colaboración vigente y de amistad con el Partido Comunista. Pues amigos, la verdad que no le falta razón al Vasco, no le falta la razón. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a ver las noticias que salen, miren lo que dice esta noticia. Sánchez impone la Agenda 2030 a los agricultores. Pues el 20% de la tierra deberá tener cultivos ecológicos en 8 años. Pero sigamos, porque la siguiente noticia que voy a leerle dice, Marruecos aprovecha el dinero de la Unión Europea para competir con la aceituna española. ¿Y por qué vamos todos relacionando? Por la polémica que se está creando en Doña Ana. Y concretamente, porque amigos, la situación de los regantes, de los agricultores en Andalucía y en el resto de España es ya lamentable. Y ahora esta gente, utilizando de nuevo el argumento de la dictadura verde, de la Agenda 2030 de la dictadura ecologista, pues se lanzan como hienas contra el señor Moreno y contra la Junta de Andalucía, que lo único que pretende es salvar a los agricultores y sus cultivos.